13.500 en Madrid 13.500 Vamos, venga Hemos entregado por Madrid aproximadamente 13.500 firmas lo que es cuatro veces más de lo que necesitábamos y la verdad es que la respuesta de la ciudadanía ha sido muy importante ha habido muchísimo apoyo Estos 20 días de recogida de firmas en la calle nos han servido para dar a conocer el proyecto a la opinión pública para que se nos conozca más y en definitiva para recabar mayor apoyo ciudadano En toda España aproximadamente calculamos que presentaremos del orden de más de 60.000 avales lo cual es el doble de lo necesario y a partir de ahora pues a trabajar para el siguiente paso que es convertir todas esas firmas y muchas más en voto y conseguir entrar en el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre Desde ECUAM esperamos y lo verbalizamos con esta entrega de firmas que estas sean las últimas elecciones de listas bloqueadas y cerradas de ley electoral injusta de que nadie haga procesos de primarias abiertas y de que haya debates a dos blindados bloqueados y cerrados eso sí sería un ejemplo de democracia importante que pudiéramos aspirar que estas fueran las elecciones últimas en esos términos desde luego con los avales con las firmas y con nuestro trabajo y con nuestra presencia pelearemos por eso que eso sería verdaderamente que la democracia real empezaba a caminar todas nuestras firmas las han recogido voluntarios simpatizantes poniendo las mesas en distintos lugares muy distintos de la ciudad durante prácticamente todos los fines de semana y durante todos los horarios que en su condición de voluntarios y simpatizantes podíamos dedicar a recogerse ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.